El alcalde Julián Zacarías Curi informó que en los próximos días entregarán despensas a 30.000 familias del municipio costero, lo anterior como medida de apoyo ante la contingencia por el coronavirus COVID-19. El alcalde explicó que el viernes iniciará la distribución casa por casa con base a las 30 secciones electorales, a fin de mantener un orden y abarcar a toda la población sin distinciones, es decir, que cubrirán todas las manzanas y calles del municipio. Como en las otras entregas, estaremos llevando el apoyo hasta la puerta de la casa de cada progreseño. Lo único que les pedimos es que quien reciba la despensa presente una copia de su credencial de elector para la comprobación de la entrega de la misma y porte cubrebocas por su propia seguridad y la de quienes estarán repartiendo, indicó el Edil. Cabe resaltar que esas despensas son gracias al apoyo del gobierno del estado, que durante los próximos dos meses beneficiará a 450.000 familias de todo Yucatán.